Boku no hero reacciona a Marvel. Nkuh fase 1. Nada me pertenece todo a sus respectivos autores. Iron Man parte 5. La escena cambió, un avión recorría una base área, otro enfoque dentro de un hangar con hombres uniformados. Siguiendo a Rodes. Mina. A es Rodei otra vez. Dijo felizmente. El futuro del combate aéreo empezó Rodes tripulado o no tripulado, en mi punto de vista señores. Ningún vehículo aéreo no tripulado, puede superar al piloto y su experiencia, su instinto, la habilidad de ver una situación más allá de lo obvio y discernir el resultado. El sentido Power Loader. Eso es cierto ninguna máquina puede reemplazar una mente. Humana. Coronel dijo Tony llegando al lugar con una chaqueta de cuero que tal un piloto sin avión. Aizawa. Y ahora su amigo interrumpe su lección. Miren quien cayó del cielo, el señor. Tony Stark dijo Rodes viendo a Tony. O Chaco. Cayó del cielo. Se rió. O Chaco lo entiendo. Pues literalmente durante su escape cayó del cielo. Tony estrechó la mano con uno de los reclutas. Hablando de instinto y experiencia. Pidanles que les cuente cuando se equivocó en un bar. Recuérdenlo en un bar en 1987. ¿Quién era esa hermosura? Pregunto Tony a Rodes. No recuerdo su nombre. No, cállate. No digas eso. Dijo Rodes. Mientras los reclutas se reían y Tony dejaba el juego. Nemuri. Oh, cero. Ahora realmente quiero saber de esa historia. Pixie Bob. Yo también. Tienen cinco minutos señores. Dijo Rodes mientras los soldados se retiraron. Qué sorpresa. ¿Por qué? Preguntó Tony. No esperaba verte tan pronto y con tanta energía. Dijo Rodes. Estoy un poco más que activo. Dijo Tony. May. ¿Sí? ¿Por qué va a hacer otro traje? Powerloader. Relájate. Atsume dudo que vaya a hacer otro tan rápido. ¿Así? Dijo Rodes cruzándose de brazos. Rode y trabajo en algo muy grande. Quería hablar contigo. Quiero que partícipes. Dijo Tony con una seriedad extraña. May. ¿Ves? Su próximo trabajo es el traje de Iron Man. Powerloader. Si atsume lo que te dudes. Dijo Powerloader con los ojos en blanco. Aizawa. Y quiere que Rodes sea parte de este gran proyecto. Lida. ¿Pero por qué? Sería como involucrar a los militares. Melisa. Dado que Rodes es su amigo confía en él para compartir el proyecto. Ja. Pues aquí vas a hacer a muchas personas felices. Porque lo de la conferencia de prensa fue muy... Fue una locura. Dijo Rodes riéndose ligeramente. Es que... No es para nada militar. En verdad es diferente. Dijo Tony. ¿Qué? ¿Ahora te has vuelto humanitario o algo parecido? Preguntó Rodes de forma sarcástica. Necesito que me escuches. Dijo Tony. No. Lo que tú necesitas es tiempo, y que tu mente se aclare. Dijo Rodes mientras Tony sonreía forzadamente. Habló en serio. Mina. ¿Y por qué trata así a su amigo? Tony decidió dejar de fabricar armas para que no las utilizaran para el mal y no siguieran matando personas. Izuku. Sí, y estuvo en cautiverio por tres meses, por lo que fue testigo del horror de su creación. Naomasa. Es porque los militares dependían de esas armas, respondió comprendiendo la frustración de los militares. Kurohiri. Exactamente desde su perspectiva y la de Rodes básicamente les dio la espalda. Toga. El punto es que debe apoyar más la decisión de su amigo y no la de los militares. Dijo despreciando a Rodes, pues tuvo una situación similar donde sus padres no la apoyaron. Sí, dijo Tony. Qué gusto verte Tony, dijo Rodes mientras se retiraba. Gracias susurró Tony mientras volvía a una cara seria y decepcionada. Luise. Qué amigo eres, cabrón. Un gran amigo. A la mayoría de la audiencia no le gustó como Rodes trató a su amigo, era comprensible su enojo pues estaba del lado militar. Pero querían que supiera la razón por la que Tony lo hacía. La escena cambió mostrando de nuevo su mansión por fuera, un enfoque nuevo fue para la mano de Tony tecleando una computadora digital. La audiencia tuvo curiosidad por saber qué estaba haciendo Tony. ¿Harvis estás despierto? Preguntó Tony. Para usted señor. Siempre dijo Harvis. Toga. Al menos Harvis sí es un buen amigo. May. ¿Sí? ¿A quién le importan los seres humanos cuando tienes una? Y a con cero aliado. Gritó May pero la mayoría de la audiencia no estuvo de acuerdo con ella. La cámara enfocó la espalda de Stark, frente a dos pantallas en la que en una de ellas había un diseño de una armadura. Quiero abrir un nuevo archivo dijo Tony. Llámalo, Mark 2 May. Está haciendo un traje nuevo. ¿Sí? Gritó May con emoción. La audiencia estaba igual de emocionada por ver los nuevos resultados. Melissa. No puedo esperar a ver las mejoras que hará dijo igual de emocionada. ¿Guardó una copia en la base central de Stark Industries? Pregunto Harvis a su creador. Tony se paró alrededor de una mesa, en la que estaba proyectándose un holograma verde. Ya no sé en quién confiar ahora dijo Tony. Hasta nuevo aviso mantendremos todo en mi. Servidor privado. Aizawa. Buena idea, es mejor mantenerlo en secreto. De lo contrario, alguien lo conseguiría y lo vendería a los 10 anillos volviéndolo más peligroso que nunca. ¿Trabajando en un nuevo proyecto secreto señor? Pregunto Harvis. Tony acercó sus manos al holograma verde ya terminado, siendo el diseño del Mark 1. Colocó sus dedos sobre el casco y los llevó hacia atrás a un basurero holográfico que apareció en un basurero holográfico. No quiero que caiga en las manos equivocadas. Tocó la parte que conectaba el tronco del cuerpo, que a excepción del resto se volvió naranja junto al casco, y tiró las partes del holograma que habían cambiado de color a el basurero holográfico. Giro el holograma de la armadura y quito la parte que cubría la parte baja de la espalda también a la basura tal vez en las mías, pueda hacer algo bueno bajo los brazos de la Mark 1 e hizo que ésta girara como un trompo. Olmigt. En tus manos es más segura que en sus manos Stark, eso espero. Mei. Tienes razón. No dejes que toquen tus bebés Stark. La escena cambió, un hombre estaba bajando por la arena para acercarse a otro que estaba cavando. La cámara dio un alejamiento y mostró que varios hombres estaban haciendo lo mismo que el último. Uno de ellos estaba agachado desenterrando con sus manos la parte delantera del casco de la Mark 1. La alzó en alto y gritó para informarle a los demás. O Chaco. O noj los 10 anillos están desenterrando el traje. Dijo preocupada. Una mina barra Toru. No deberían tenerlo en sus manos. Gritaron al unísono Power Loader. No tienen que preocuparse, mientras no tengan el reactor Ark no pueden alimentar el traje por lo que solo es un pedazo de chatarra inútil. Y considerando que los 10 anillos son demasiado tontos para entender. Planos básicos dudo bastante que sean capaces de replicar el reactor Ark. Algunos en la audiencia se tranquilizaron por las palabras de Power Loader mientras que otros se sentía inseguros de que el traje de Iron Man estuviera en la mano de esos monstruos. La camnara enfocó a Raza con lentes oscuros y cicatrices bastante notorias. Girándose a observarlo y gritar una orden. El sujeto se acercó a entregarle la pieza de la armadura que había sido destruida. Raza la miró lleno de furia por recordarle el exitoso escape de Stark. La audiencia estaba sorprendida por ver que Raza estuviera vivo, algunos estaban disgustados por ver sus cicatrices y quemaduras en su cara. Bakugou. Me estás jodiendo. Ese idiota sigue vivo. Kirishima. Debe ser el villano de la historia, pues sobrevivió. Izuku. Quizás murmuró Izuku la escena nuevamente cambió, esta vez observamos a Tony trabajando. Con babas sobre la nueva parte de la armadura que iba desde el pie hasta la rodilla. Mei. Ese bebé de antes, babas. Se ve tan lindo. Bakugou. Es solo un robot sin sentido murmuró Bakugou. Atrás ordenó Tony y arriba, no en la bota, aquí ceroiste. Quieto, así. No, no sirves para esto. Apártate yo lo haré dijo Tony y arriba, al demonio tú ni te muevas. Tú eres una tragedia dijo Tony mientras babas hacía un sonido como si estuviera triste, Tony tocó la parte de la armadura abriéndose un poco. Mei. Deja de ser malo con él. Mei recriminó a Stark si no lo quieres dámelo. Melissa. Es un poco gracioso como habla con sus robots. Mei. ¿Hay algo de malo? Yo siempre lo hago. Dijo con orgullo. Power Loader. Como una loca absoluta. En un cambio de plano, ahora había un filtro de cámara grabando y enfocando a Tony, colocado en una esquina, probándose dos botas y rodeados con cintas y cables sus brazos. Camino hacia atrás mientras hablaba. Oig. Hagámoslo bien. Ordenó a sus máquinas marca inicial medio. Y atrás del centro Tony suspira profundamente babas. Prevenido. En caso de incendio ordenó a babas tu film a video. Ordenó a otro de sus máquinas. Kendo. ¿Qué está haciendo? Power Loader. Está grabando pruebas de funcionamiento de su equipo. Tony se llevó a cada mano los aparatos que había tenido antes sujetos en una sola. Oig. Activo control manual. Se escuchó el sonido de las partes encendiéndose. Vamos a empezar poco a poco a ver si con el 10% logramos elevarnos Melissa. Eso es demasiado para la primera prueba. Power Loader. Si debería empezar con un 2% o máximo 5%. May. ¿Dónde está la aventura si no hay riesgo? Yo haría lo mismo. En 3, 2, 1. Grito Tony. Los propulsores de las botas se habían elevado y Tony quedó de cabeza con un grito mientras se estampaba con la pared y se escuchaba algunos huesos tronar. La audiencia hizo una mueca de dolor al escuchar los huesos de Stark tronar. May. Si eso pasa cero. Eri estaba preocupada por la salud de Stark pues el golpe no había sido precisamente bonito. Pero Okita la calmó dándole una paleta de fresa. La escena cambió Tony de nuevo estaba frente a sus computadoras tecleando. Cosas y bebiendo café. La escena volvió a cambiar. Ahora Tony sujetaba un lápiz con láser con el que movía las partes para su diseño en el holograma del brazo de la armadura. Guardó el lápiz en su bolsillo y acercó su brazo al diseño probándolo. La escena cambió de nuevo, ahora no llevaba puesto el diseño holográfico. Estaba colocando en su brazo las partes metálicas llenas de cables que anteriormente había diseñado y le realizaba ajustes. Estaba claro que lo que estaba pasando no había ocurrido en segundos como lo estaba mostrando la pantalla sino que eran pequeños fragmentos mostrándolos. Avances de Stark. Aunque May y Melissa estaban impresionadas por la avanzada. Tecnología de Stark. May. Que tecnología tan avanzada a pesar de parecer tan anticuada. Me muero de celos. La cámara enfocó a Pepper que estaba bajando al taller. Subió 2. Ok, guarda la continuo Tony sin notar su presencia. Te llame por el intercomunicador, ¿no oíste? Preguntó Pepper logrando que Tony se girara a verla. Sí pero, ¿qué? Preguntó Tony. May. Dejen que el genio trabaje. Obadía está arriba dijo Pepper. Gracias, voy para allá dijo Tony. ¿Qué quieres que le diga? Pepper se acercó a Tony, quien gruñía por el esfuerzo de levantar la cubierta metálica que llevaba alrededor del brazo. Creí que ya no querías construir armas. Así es gruñó Tony continuando levantando en alto su brazo de metal. Es un estabilizador de vuelo. Apretó un botón, que estaba en la mesa, con su otra mano es totalmente inofensivo. La esfera blanca, que se colocaba en su mano, brilló hasta encenderse y lanzó una llamarada de aire y fuego empujando con el impulso a Tony contra la pared con un duro golpe. La audiencia se sobresaltó por el disparo, pero se rieron por la ironía de Stark al decir que era inofensiva. Aizuku. ¿Espera un estabilizador de vuelo? Pensé que estaban destinados a aumentar la capacidad de salto. Mei. No, tiene la intención de volar así como lo hizo con el Mark 1. Nadie ha creado jamás un traje blindado que pueda volar. Momo. Siquiera eso es posible. Mei. Sí, ese Stark el puede hacer todo posible con la tecnología. Powerloader. Supongo que después de ser lanzado en aire le dio la idea de volar, si se las arregla estaré muy impresionado. Pepper, que se había cubierto los oídos, se giró a verlo completamente exaltada. Sí, no esperaba eso susurró Tony desde el suelo. La escena cambió mostrando a Tony subir las escaleras, de un salón, mientras se escuchaba de fondo el sonido de un piano. Tony siguió la música. ¿Cómo nos fue? Preguntó Tony a Ovadía quien tocaba el piano con una bebida encima del instrumento. El hombre se giró a ver al millonario brevemente antes de seguir tocando. Ah, así de mal le dijo Tony viendo una caja de pizza. Solo porque traje pizza desde Nueva York no quiere decir que nos fue mal dijo Ovadía. Tony se sentó en el sillón, con Pepper a unos metros de él revisando una computadora. ¿Levantó la tapa de la caja de pizza? Ajá, claro que no. Qué sabroso. Tamaki. Concuerdo dijo mientras su estómago rugía. Olmigt. Hola pizza de Nueva York sabía increíble. Ovadía dejó de tocar el piano. Nos habría ido mejor contigo ahí. Ovadía se llevó la bebida a la boca. Ah, negó Tony. Comienzo un pedazo de pizza. Me dijiste que no hiciera ruido. Eso es lo que he hecho. Oye, no inventes Ovadía. Avanzó hacia él. Yo no hago nada dijo Tony. En público. Con la prensa. ¿Sabías que era una junta de consejo Power Loader? Oh no eso es malo. O chaco. Uh, ¿por qué? Shinzo. La junta directiva es un grupo selecto de individuos que representan a los accionistas. Oh chaco. ¿Y qué hay de malo en eso? Shinzo. Ya verás. ¿En serio? ¿Era una junta de consejo? Preguntó Tony. Ovadía se sentó en el sillón y miró severamente a Tony por ser irónico. El consejo dice que tienes estrés postraumático y pidieron un mandato judicial dijo Ovadía. ¿Qué? Preguntó Tony. ¿Te quieren destituir? Dijo Ovadía. La audiencia se sorprendió por lo que dijo Ovadía, sobre que querían excluir a Tony de su propia compañía. Mina. J. ¿Pueden hacer eso? Power Loader. Desafortunadamente sí, si votan en su contra pueden echarlo, tienen derecho a eso. Lida. Eso es injusto. No pueden echarlo simplemente por hacer algo que no les gustó. Lida se quejó. Davi. Eso es lo que son. Esos tipos ricos solo les interesa la riqueza y la fama, no les interesa si hay vidas humanas en juego. Okita tosió falsamente para disimular su risa. Okita. ¿Hablan de la ironía? ¿Ve a la pared o no lectores? ¿Solo porque bajamos 40 puntos? Sabíamos que eso pasaría dijo Tony ese 6 y medio, corrigió Pepper y Tony se giró a verla molesto. Eso no importa Tony alzó la voz, tenemos la mayoría de las acciones de la compañía. Tony, el consejo también tiene derechos, continuó Ovadía están discutiendo que tú y el nuevo rumbo que quieres para la compañía no las benefician. Toru, entonces realmente van a expulsar a Stark, o Chaco, o Ovadía no permitiría eso. ¿Verdad? Stein, si no es uno de esos cerdos codiciosos. Entonces sí. Kirishima. Cero Ovadía no permitiría eso. Se preocupa por Stark como si fuera su propio hijo. Cero. ¿Estás seguro? Kirishima. Absolutamente positivo. Estoy siendo responsable. Tony levantó la cabeza para mirarlo ese es el nuevo rumbo. Para mí. Para la compañía Ovadía alzó las cejas y sonrió con sorpresa hablo de mí como cabeza de la compañía, ser responsable, Pepper soltó un suspiro MMM. Adiós dijo Tony mientras se levantaba con la caja de pizza. Eri. Si, solo está siendo responsable. Gritó Eri lo que sorprendió a Okita. Okita. Ahí viendo a Eri. Eri. ¿Eh? Volviendo a su fase inocente. Okita. Nada. Por favor Tony dijo Ovadía. Estaré en el taller dijo Tony. Ovadía se paró y detuvo a Tony tocándole el hombro. Estoy tratando de arreglar esto, pero tú tienes que ayudarme dijo Ovadía algo que los convenza, deja que mis ingenieros analicen eso, que dibujan planos dijo Ovadía señalando el reactor. Un buen hueso punto 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 exclamación de cierre. No, 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 no esta mierda se va a quedar conmigo Ok. Dijo Tony, mientras Ovadía le arrebataba la caja de pizza. Aizawa. Es mejor dejar el reactor Ark con Stark. No es buena idea revelárselo a nadie. May. Aparte de que si se lo quita morirá. Pues no tiene uno de respaldo. Aizawa. Si, eso también Aizawa se dio cuenta que no fue buena idea tirar del reactor Ark. Entonces esto se queda conmigo dijo Ovadía mientras levantaba la tapa y a Tony toma un pedazo Tony ante esto tomó dos. ¿Puedo bajar contigo para ver en lo que trabajas? Preguntó Ovadía. Descansa Obi dijo Tony mientras bajaba al taller. Luice. Ja te rechazaron. Power Loader. Es mejor no dejarlo saber sobre el Mark 2. La escena cambió mostrando que Tony estaba en el garaje haciendo otra prueba, este estando con las partes de su armadura en sus brazos, piernas. También con partes blandas en algunas partes de su cuerpo por si sufre otro accidente, poder suavizar el golpe. Melissa y May estaban emocionadas de que Stark continuará con las pruebas. Día 11. Prueba 37. Configuración 2.0. A falta de mejor opción Babas seguirá a cargo del fuego dijo Tony mientras el enfoque cambiaba al de cámara. Kendo. Ha realizado 37 pruebas en 11 días eso si es dedicación y paciencia. Melissa. Eso es bastante común pero bueno murmuró Melissa, May. Deja de ser tan malo con tu bebé. Gritó May cuando Tony minimizaba a Babas. Ok señores, relajados voy a empezar con el 1% de capacidad de propulsión. Y 3, 2, 1 nos dijo Tony mientras empezaba a despegar poco a poco con los repulsores tembló intentando mantener el equilibrio para después volver a bajar mientras Babas lo apuntaba con el extintor. May. Está funcionando. Power Loader. Esas chispas no me agradan. May. Estará bien sobrevivió a lo peor. Te juro que como me vuelvas a seguir con esa mierda, te voy a apagar amenazó Tony a Babas por seguirlo con el extintor. May. Deja de ser tan malo con tu bebé, solo está ayudando. Power Loader. Honestamente Atsume lo habría dicho al robot que se retira de claro Power Loader lo que sorprendió a May. Ok ahora vamos con 2,5%. 3, 2, 1. Esta vez Tony se elevó a mayor altura. Sin embargo mantener el equilibrio esta vez no fue fácil. Los propulsores empezaron a ganarle la batalla y lo llevaron hasta el rincón de la pared mientras Tony gruñía. Esto, es lo que, no quería que pasara Tony lanzó un gruñido llevando sus manos al frente tratando de detenerse pero siguió avanzando y los autos no. Los autos no. O Chaco. Y los autos no. Los propulsores lo llevaron por varios lugares. Ve bien Tony abrió los ojos sorprendido y rojo por el esfuerzo cuando logró girar Ok, lo hicimos siguió perdiendo el equilibrio a medida que se acercaba al lugar donde anteriormente había estado parado. Junto sus piernas y brazos al cuerpo y descendió abajo agitado. Babas levantó su cabeza y Tony se giró a apuntar la no exclamación de cierre dijo Tony mientras la máquina hizo un ruido similar a la tristeza. Si, eso es volar dijo Tony. May. Realmente el bebé funcionó. Melissa. Realmente hizo lo imposible. La escena cambió. Las botas mecánicas avanzaron y una máquina le colocó las cubiertas metálicas y lisas, atornillándose. Lo mismo ocurrió con sus brazos. El brazo metálico se estiró hasta tomar la parte delantera del casco. May. No puede esperar a ver el bebé. Kaminari. Me pregunto cómo será el diseño. Kota. Probablemente igual de tonto que el anterior. Harviss ¿estás ahí? Preguntó Tony con el casco pues y la cámara enfocando sus ojos que se veían por las rendijas del casco. Luego su cara con varias luces azules en su rostro reflejando una pantalla interior fueron mostrados. Inicia la interfase visual dijo Tony. Listo dijo Harviss. Importa preferencia de la interfase central dijo Tony. Importando señor dijo Harviss. Diversos círculos de color celeste azulado y verde agua se juntaban en la pantalla que mostraba el garaje de Tony. Uno de ellos enfocó a uno de los tantos autos y luego procedió a hacer lo mismo con el siguiente. En cada caso produciendo el mismo ruido. El enfoque cambió. Ahora era el rostro de Tony quien aparecía en pantalla, su rostro iluminado por las luces que desprendían de las formas circulares y archivos que aparecían en el costado de su cara. Uno de ellos se colocó en su ojo izquierdo. Melisa. Eso es mucha información no creo que pueda procesarlo. La audiencia estaba desorientada por todas las pantallas holográficas incluso los genios tenían esa dificultad para entender sus propósitos. ¿Qué dices? Preguntó Tony. Estamos en línea y preparados dijo Harviss. ¿Empezamos la prueba virtual? Preguntó Tony. Importando preferencias dijo Harviss. Revisa las superficies de control dijo Tony. Como quiera dijo Harviss. May. Y puede transferir cualquier dato que quiera. Increíble. Una figura pequeña de una armadura apareció en la parte inferior derecha del rostro de Tony y fue agrandando su forma a medida que se desplazaba a la zona izquierda. Partes de la armadura de la figura en pantalla se desprendieron y volvieron a juntarse. Hasta volver a hacerse pequeña regresando al rincón. Una luz en flash recorrió el rostro de Tony formando con el brillo la figura del casco de la armadura. Ante esto Tony sonrió. Una música de rock empezó a sonar mientras la cámara enfocaba los pies de la armadura de cómo se andaban ensamblando así como con cada parte de la armadura mientras la música de rock tomaba un ritmo más fuerte. Y brillando con un esplendor plateado se erguía Iron Man, sus ojos destellando el color azul y en su pecho el reactor iluminando con luz blanca. La audiencia quedó paralizada al ver el nuevo y mejorado Mark 2. May. Es el bebé más hermoso que he visto en mi vida. Melissa. Los disfraces de héroes no pueden competir contra esto. Kurohiri. El traje se ve bien, para ser el de un héroe. Mister Compress. ¿Entonces por eso se llama Iron Man? Parece una lata ambulante pero más humanoide que el anterior. Tomura. Yo podría hacerlo polvo fácilmente, no es nada especial. A Eri le gustó la nueva apariencia del traje de Iron Man pues le recordaba a un caballero de un cuento de hadas que de yo. Cota retiró sus palabras pues estaba impresionado del traje de Iron Man. Bakugou. Veamos que pude hacer este pedazo de basura. Completamos la prueba del Mark 2, me dispongo a apagar e iniciar el diagnóstico dijo Harviss. Ah sobre eso, quiero pedirte que me informes sobre el clima y el tráfico. Escucha la torre dijo Tony mientras la cámara enfocaba su cara. Aún quedan terabites de cálculos que se necesitan antes de probarla en vuelo dijo Harviss. Y Harviss. A veces tienes que aprender a correr antes de poder caminar dijo Tony con su típica arrogancia ¿Listo? En 3, 2. 1 a Izawa. Stark ha sido alguien imprudente, pero su mentalidad lo está volviendo inestable. Power Loader. Es un prototipo por lo que puede fallar. Melissa. Cierto hay tantas cosas malas que pueden pasar con solo mirarlo. May. Jota a quien le importa. Está viviendo el lado salvaje, la mejor manera de probar su equipo es haciendo todo lo posible. Tony empezó a volar mientras mantenía el equilibrio como era de costumbre. Se inclinó ligeramente para agarrar velocidad y salir de sus talleres al cielo nocturno junto con un grito ronco de Tony. Mientras Tony volaba manteniendo el equilibrio la cámara. Enfoca su vista dentro de la armadura junto con la vista por fuera de la armadura. Responde de maravilla dijo Tony mientras seguía volando dejando un rastro de humo. La audiencia se sorprendió cuando Tony logró volar. No tiene un Kirk volador, pero creó una armadura con estabilizadores de vuelo que le permite volar como si fuera un Kirk real. Nadie podría replicar quirks en su mundo, pero Tony Stark lo hizo con determinación y paciencia. La pantalla luego su congeló. Okita. Saluden al Mark II. La armadura Mark II fue una renovación completa del principio básico y la tecnología de la armadura Mark II, utilizando recursos mejorados y nueva tecnología, que Stark desarrolló específicamente para el traje. Stark modificará el traje prototipo con versiones más nuevas. Más adelante. Izuku escribió la información mientras contenía las lágrimas. Pues Stark le había dado algo. Esperanza. Izuku. Realmente una persona sin Kirk puede convertirse en un héroe. Bakugou no se sorprendió de que el traje pueda volar, ya que también puede volar usando su Kirk, pero se sorprendió de que fuera un hombre sin Kirk quien inventó dicho traje. Se preguntó si las personas sin Kirk son realmente inferiores a las personas con Kirk. Tony había pasado volando cerca de una feria, notando como a pesar de la distancia su armadura le permitía ver de lejos por un pequeño círculo que lo enfoca todo mejor. Tony se alejó de la feria y se elevó a más altura, con las luces de la ciudad debajo de él. Y en un arranque de mayor energía y apresuramiento se elevó por sobre las nubes hasta que solo aparecía en pantalla la oscuridad de la noche. ¿Cuál es el récord de RC-71? Pregunto Tony quiero ver si lo puedo superar. El récord de altitudes de 26,000 metros, señor dijo Harvies. Los récords están para romperse dijo Tony mientras seguía volando para arriba y la cámara enfocaba la luna. Mei, quiere superar la altitud de un avión. Increíble. Aizawa, logro volar con éxito y ahora solo está presumiendo. Aizawa, logro volar con éxito y ahora solo está presumiendo. Power Loader. Estoy de acuerdo no debería intentar superar el récord de una aeronave de lo contrario, Izuku. ¿Qué? Power Loader. El hielo se acumulará. Señor, hay un aumento de hielo peligroso dijo Harvies. Sigue subiendo. Gritó Tony no pensando correctamente más alto. La cámara se enfocó por fuera de la armadura, siendo que una capa de hielo cubrió toda la armadura y los propulsores se apagaron. Así que por ende Tony empezó a caer al suelo mientras gritaba. Duice. No idiota imprudente. Vuela abajo. Gritó Duice lo que confundió a los villanos sobre por qué estaba preocupado por un héroe. Izuku. Así que eso significaba hielo. Power Loader. Si la armadura se congela completamente dará un mal funcionamiento, no importa que tan avanzado esté el traje. All meat. Ciertamente eso es malo nos congelamos Harvies despliega a los alerones, Harvies. Gritó Tony mientras seguía cayendo. Y tenemos que romper el hielo exclamación de cierre. Gritó Tony. May. Uo. Tokoyami. Los tontos se apresuran donde los ángeles temen pisarcito. Tony con dificultad trató de agarrar un rueda circular en su muslo. La logró agarrar y la giró, el hielo crujió con un sonido ronco. Los trozos hechos pedazos se elevaron el aire con fuerte sonido y la armadura fue de vuelta liberada. Las rendijas de la armadura volvieron a encenderse junto al sonido de los propulsores activándose. Nuevamente. La pantalla interior de la armadura parpadeó en tonalidades grises y rayas de diversos colores hasta dejar salir imágenes de formas y figuras a gran velocidad. La armadura continuó cayendo y finalmente al borde del suelo Tony logró frenar el golpe girando hacia la izquierda. Avanzó con una rapidez impresionante en una autopista en mano contraria casi llevándose a varios autos de frente en el camino. Varias bocinas se escuchan pero no lograron superar el ruido de los propulsores que empezaron de nuevo a elevarse. La audiencia vitoreó feliz del exitoso salvada de Stark mientras que otros simplemente suspiraban de alivio. May. Si vamos Iron Man. Bakugou. Se salvó ese imbécil sonrió Bakugou. Shohi. Apenas esquivo esos autos. Habría habido bajas. Aizawa. Usó su tecnología para lucirse lo que lo llevó a caer de grandes alturas. Pudo haber matado a alguien o haber muerto. Vlad. Estoy dudando si puede ser un buen héroe. No es de lo más alto pues es solo un millonario con tintes de arrogancia. Okita. Todos lo son, pensó Peter refiriéndose a Tony Stark. Si carajo. Gritó Tony victorioso. Recorrió la ciudad y de nuevo el lago hasta estar encima del techo de su mansión. Apágalo. Los propulsores se apagaron. Y al tocar con el techo de su mansión, por el peso de la armadura logró atravesar el techo para después caer encima de un piano destruyéndolo. Tony logró hacer unas grietas en el piso de su mansión pero para su suerte no lo atravesó. Este dio un gran suspiro. La audiencia se rió por la tremenda corta de rollo. Había sido todo muy épico y dramático para terminar así, merecidamente tenían que reírse. Power Loader. Con todo ese vuelo se me había olvidado.